La Universidad Técnica Particular de Loja y el GAT Parroquial de Asunción, del Cantón Sucúa de la provincia de Morona, Santiago, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional, con la finalidad de impulsar a los ciudadanos de la parroquia para que puedan obtener un título de tercer nivel. El evento tuvo la participación de las autoridades de la UTPL, mediante vía Zoom, el presidente del GAT Parroquial y los síndicos de las comunidades. El día de hoy hemos firmado el convenio interinstitucional de cooperación entre el GAT Parroquial Asunción y la Universidad Técnica Particular de Loja. Este convenio básicamente viene a beneficiar a todos los ciudadanos de esta junta parroquial. Asimismo, como junta parroquial se podrá trabajar en proyectos, en capacitaciones para sus funcionarios, igualmente tiene un beneficio para que todos los estudiantes bachilleres y toda la comunidad en general pueda acceder a las distintas becas que la Universidad Técnica Particular viene ofertando. Entonces, es un convenio marco, como indiqué anteriormente, de cooperación interinstitucional, en la que nos veremos beneficiados mutuamente como institución educativa y a su vez ellos como parte de la comunidad. El convenio viene con una oferta académica de 23 titulaciones, así lo mencionó Verónica Jaramillo, coordinadora de la UTPL de los Centros Universitarios Macas y Sucúa. La Universidad Técnica Particular de Loja viene con una oferta de 23 titulaciones. Entre ellas tenemos dos ingenierías, que es Ingeniería en Logística y Transporte y la Ingeniería en Tecnologías de la Información. Tenemos nuestras carreras tradicionales, que son Derecho, Psicología, tenemos Educación Inicial o Educación Infantil, tenemos Educación Básica, tenemos Idiomas Nacionales y Extranjeros, mención en Inglés, tenemos Agronegocios, que es una nueva carrera, tenemos Salud y Seguridad Ocupacional, también una nueva carrera, Gestión de Riesgos. Estas tres carreras se han venido ofertando en estos dos últimos ciclos. Adicional a eso, tenemos también carreras en el área administrativa, como Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas, tenemos Economía y, como ya dije, nuestro fuerte, la carrera de Derecho. El presidente del GAT Parroquial de Asunción mencionó que para lograr este convenio se ha venido trabajando desde agosto del año pasado. Este convenio se ha venido gestionando ya a mediados de que se alzó, podemos decir en términos generales, la pandemia. Podemos decir desde agosto en adelante, hemos tenido un conversatorio, un acercamiento y le hemos dado viabilidad. Este mes se pactó la fecha de firma de convenio para ya, en este mismo año, todos los bachilleros puedan postularse y así acceder a las becas que oferta también esta universidad. Trece comunidades, dos barrios y la parroquia de Asunción serán los principales beneficiarios de este convenio interinstitucional. Un aproximado de jóvenes, estamos hablando de 500 a 700 bachilleres que tiene o cuenta nuestra parroquia Asunción. Podemos decir que tenemos en las diferentes comunas, puedo mencionar en números, son trece comunidades, dos barrios, y en todos ellos, absolutamente todos los jóvenes van a poder participar y postularse a esta universidad y seguir la carrera que ellos tengan en mente. José Luis Jaya, Expresa Temorona, Santiago. Primer informativo digital de la provincia.